¡Suscríbete al canal! 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 Ahí con el micrófono, yo lo voy a dar preparado ya Con un par Le doy preparado, le ha dado preparado Gente, le ha dado preparado Le ha dado preparado, yo le doy Yo me debo a la gente que entra, ¿tres personas? Pues tres personas, vamos para allá, nos van a reventar Pero bueno, vamos a probar mi nuevo traje De Broly, que no lo he probado Pero en este evento, madre mía, que pantalla De carga más guapa, es que me encanta Lo que han hecho con el Xenoverse, me encanta Lo que han hecho con el Xenoverse, esto hay que coger nota Para el Xenoverse 3 Para-pa-pam, para-pa-pam Para-pa-pam Bueno, pues la callosín del tiempo, no sé que nos va a ofrecer Prueba de la callosín del tiempo Vale, vale, mirad el traje De Broly que tiene el compañero Mirad el traje de Broly que tiene el compañero Yo la verdad es que me he puesto ahí Estoy mamadísimo Y voy a probar el Super Saiyan Blue Yo quiero probar el Super Saiyan Blue Con la ropa de Broly, que tiene que ser brutal Ahí viene la callosín Vale Me da igual Super Saiyan Blue Oh my god Increíble Increíble, la ropa de Broly la quería, eh Venga gente, tenéis que darle al botón de like Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita De todo De todo Y vamos a ver si esto lo podemos completar En el día de hoy Que yo creo que sí No le he dado ningún ataque No le he dado ningún ataque Que eso es Sepa le patetic Sepa le patetic Pero vamos a intentar solucionar esto De la mejor manera posible Vamos allá Vale, le hemos dado una Le hemos dado otra ¡Ay que no le doy! Vale, meditación la han fastidiado un poco Pero bueno Podemos Podemos seguir utilizándola en eventos, eh Yo la puedo seguir utilizando en eventos Y sigo quedando primero con meditación O sea, por eso Gente, no os preocupéis No hay ningún tipo de problema Ni ningún tipo de De nada raro Yo sigo utilizando meditación Eso sí, no le estoy dando la callosín del tiempo Todo lo que debería Pero yo creo que tres minutos Yo creo que tres minutos aguantamos Aquí, yo creo que tres minutos aguantamos Eh, importante conseguir llaves de personalización Importante conseguir un montón de cosas Que es lo que quiero conseguir Para tener todos los personajes personalizables Y estamos haciendo una serie de personajes personalizables Intentando personalizar Pues bueno, pues hemos personalizado a Janemba A Gogeta Super Saiyan Blue Eh, personalizaré a Tapion si puedo Personalizaré a varios Pero Goku Super Saiyan 4 Y Vegeta Super Saiyan 4 Me gustaría darles Un poco de personalización A ellos sí que me gustaría darles Un poquito de personalización Y un poquito de alegría Y yo creo que esta misión Con esto y un bizcocho Ya verás Esto es lo que tenemos que hacer en directo Jugar con subs Y jugar a tope El evento de la callosín del tiempo Que yo creo que os va a gustar Yo creo que os va a gustar Y os va a tener Esto os va a tener Vamos, os va a venir Que ni pintado esto ¿Vale? Vale, le están dando fuerte Quedan 2 minutos 44 Creo que podremos aguantar Creo que podremos aguantar Con el Super Saiyan Blue y todo No sé, se han tirado el límite Tiro yo, rompe el límite Repropeación automática Resistencia y salud Vale, genial Para que la gente se vaya curando Vale, yo creo que lo Yo creo que lo pasamos fácil y rápido Yo creo que lo pasamos fácil y rápido Gente Sepale Facile Sepale Facitik Sepale Facelik Facelik Patetik Sepale Patetik Le cae sin Sepale Patetik Le cae sin Están hablando mucho de la callosín Están haciendo muchas cosas de la callosín Y yo no sé que No sé hasta dónde vamos a parar En el sentido de que Le están dando mucha importancia No habrá un nuevo juego de Dragon Ball No habrá un nuevo juego de Dragon Ball Pues no lo sé Ojalá Ojalá, bro Un minuto 54 No le he dado las habilidades No voy a quedar ni en el top 3 Bueno, en el top 3 tengo que quedar Porque los demás son bots Si quedo por debajo de un bot Si quedo por debajo de un bot Eso sí que es Sepale Patetik Eso sí que es Sepale Patetik Eso sí que es Sepale Patetik Y yo no quiero Patetik Vale La gente le está quitando vida a la callosín, eh Este evento va a ser muy jugado Muy, 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 muy jugado Vale Vamos allá ¡Ojo! Yo voy a tope Un minuto y doce, gente Un minuto y doce A ver Vale Vale Me da tiempo Me da tiempo lanzar dos más, eh Me da tiempo lanzar dos más, gente Me da tiempo lanzar dos más Por los Saiyan Por la Saiyan Squad Por la Saiyan Squad Me da tiempo lanzar dos más ¡Ay! Otra cosa es que le dé Pues le he dado Este sí que no le doy ¡Pues le he dado! Pero WTF, ¿qué pasa? Dos más, eh ¿Puedo lanzarle? Si me dieron una recompensa sería brutal Dos más puedo lanzarle Ojo, cuidado, gente Le doy Le doy Y le meto yo el golpe de gracia ¡Perfecto! No, no, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, gente Perfecto Vamos a ver si nos dan algo Porque sería brutal que nos dicen algo Y hasta aquí el evento Nuevas mascotas Nuevos diseños Nuevas llaves de personalización Ropa nueva Ahí estamos en primer lugar Con una contribución bastante extensa Con una B Y espero que me den algo ¿No? Pues no Dos medias TP Que van a estar muy bien Para abrir sobres Y conseguir figuras Dadle al evento Seguidme en Twitter En Instagram En Twitch Esta noche si puedo Aparezco en directo Lo publicaré por Twitter Y nos iremos a Twitch Y darle un buen like a este vídeo Y activar la campanita Porque se lo merece Gracias por verme En Dragon Ball Xenoverse 2 Gracias por escucharme Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!